El escrutinio de los votos electorales inició el pasado lunes y ha avanzado con mucha prudencia e imparcialidad por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las comisiones escrutadoras la noche anterior se reunieron una vez más para realizar esta labor. Para algunos que hacen parte de las comisiones escrutadoras, en el proceso se están alterando las planillas del E14. Los jurados son los que están determinando qué concejales entran y qué concejales se quedan porque están alterando las planillas del E14. Es más, hay jurados que ni siquiera saben sumar y pues la perversidad de ellos por el afán de meter sus candidatos hace que se alteren las fichas E14 y las sumatorias no correspondan en el resultado final. Este sistema es tan fácil que mire cómo se puede acomodar un 4 aquí o cómo se puede alterar este. Este candidato tenía 7 votos y aquí donde tenía 0 le meten un 4 y altera en 40 votos el resultado. Entonces aquí lo que debemos iniciar es una campaña en contra de esos jurados. Y estoy seguro que las denuncias que estamos haciendo en la Fiscalía van a tener un resultado porque esto no puede seguir sucediendo. Yo creo que a nivel nacional y pues menos aquí en Ocaña. Se manifiesta que más de 100 formularios están alterados y han sido notorias las deficiencias que han presentado. En la actualidad algunas zonas solo han sido analizadas. Ahorita tenemos tres zonas, falta el sector rural que es el sector donde hoy más se presentan inconsistencias. ¿Por qué? Porque el sector rural, muchos candidatos del sector urbano no tienen doliente en el sector rural y muchos de los candidatos enfocan en ese sector porque saben que no van a tener la supervisión de ninguna persona. Entonces las personas que están allá se quedan solos con sus mesas y ellos se quedan escrutando solos. Algunos están peleando la curula al Consejo por pocos votos. Se espera que el proceso termine con total transparencia y a favor de quienes tienen los votos por parte de la ciudadanía.